¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del PAMI, nuevo bono de 6.000 a jubilados. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El programa de atención médica integral, PAMI, que es quien cubre las necesidades sanitarias de varias personas, ofrece un plan llamado Programa Alimentar. El Programa Alimentar, como bien lo indica su nombre, es con el objetivo de garantizar que las personas que son titulares de PAMI puedan satisfacer una de las necesidades primarias, tener acceso a los alimentos. En este caso, está dirigido exclusivamente para los afiliados y afiliadas. En el último tiempo se sumó un nuevo grupo, y son los que tienen más de 85 años de edad, y el haber que reciben por la prestación social en cuestión sea el mínimo. En la actualidad hay más de medio millón de personas que son beneficiadas por dicho programa, y se está pensando universalizar aún más dicha medida, ya que se considera fundamental. El Programa Alimentar, que está a cargo del PAMI, funciona a través de un pago que reciben sus titulares en reemplazo del bolsón de alimentos. Desde este mes del año, octubre, el monto de dinero estipulado para dicho plan comienza a partir de los 3.000 pesos, aunque puede variarse en la zona de residencia del afiliado. A esto, se le suma un bono por única vez de 3.000 pesos, por lo que este mes pueden recibir hasta 6.000 pesos. El dinero en cuestión se va a depositar con los saberes de las personas beneficiadas, que son titulares de las distintas prestaciones sociales. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.